No cabe duda que el Real Madrid es el favorito al título de la Champions League, sin embargo muchos no quieren que logre el tricampeonato, por lo que estas situaciones evitarían que los merengues se salgan con la suya. Tras el polémico desempeño de Michael Oliver, la UEFA tendría que aplicar lo que la CONCACAF en el América-Toronto, poner un árbitro neutro. El uzbeco Ravchal Irmatov no sería una mala opción. Cristiano, Isco y Marcelo son fundamentales en el esquema de Zidane, por lo que neutralizarlos es una pesadilla para los de la Casa Blanca. Si no, pregúntenle a la Juventus, al Barcelona y hasta al Leganés. Y lo último y más importante, hacer un partido perfecto, salir mentalizados y motivados, ya que los españoles tienen fama de caer en los últimos minutos, y podrían vivir lo que Hugo Sánchez y la Quinta del Buitre experimentaron en las semifinales de 1988. ¡Señoras y señores, terminó el partido! ¡Pero está en el Mundial! ¡36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Pero está en el Mundial!